En este video tutorial veremos cómo sombrear mejor y lo haremos dibujando a un personaje icónico de los cómics, Godzilla. Para nuestra ilustración ocuparemos un block de papel marquilla que tiene hojas delgadas intercaladas entre las hojas de ilustración, lo que protegerá a tu dibujo a lápiz. También usaremos lápices H, HB y 6B, así como goma de migajón y afilaminas. El primer paso en toda ilustración es realizar el esqueleto previo. Estas son formas geométricas básicas simples, óvalos, círculos, cuadrados, que le van a dar estructura a la ilustración. Por supuesto que esto después lo terminarás con detallado. El esqueleto previo es la base de todo dibujo. Los dibujantes siempre trazamos el esqueleto previo suave, pero para que tú lo puedas ver perfectamente, te dejo aquí el proceso de la estructura mucho más definido para que le puedas dar capturar pantalla, copiar y seguir lentamente. Recuerda, traza suavemente este esqueleto. Dibujar con lápiz H va a permitir que tu papel se mantenga limpio en el proceso del esqueleto. Con el lápiz HB vamos a definir ese esquema o boceto previo. Ahora sí, ponle todo el cuidado a cada parte de tu ilustración. A los dientes, la boca, los ojos. Dibuja con calma. Recuerda que puedes adelantar este tutorial, retrasarlo, ponerle pausa, ver el dibujo perfectamente terminado y copiar cada uno de los pequeños detalles. Ojo, no hay nada de malo en copiar y al contrario, nos ayuda mucho a desarrollar nuestra capacidad de observación. Y no solamente estás copiando, sino también comprendiendo cómo es el proceso, cómo es que hay que realizar una ilustración. Te reitero que para dibujar a lápiz correctamente y para que luzca mejor tu sombreado, tienes que tener una muy buena base en tu dibujo. Tiene que estar muy limpio, muy cuidado. Para ello, te recomiendo que no empieces sombreando, sino primero empieza definiendo toda tu ilustración en el contorno o las líneas que definen el dibujo. Deja los sombreados y los detalles para el final. Lo primero es tener el contorno o el line art general de tu dibujo solamente en cuanto a la figura. Aquí te dejo la ilustración totalmente terminada para que con toda calma la puedas copiar. Ponle captura de pantalla o pausa esta escena. También te recomiendo que le des una ligera borrada o limpieza a esos trazos previos que realizamos a la hora de hacer nuestro esqueleto con lápiz H. Borra esas líneas que ya no nos van a servir, pero que sí nos sirvieron en su momento. Para el sombreado ocuparemos lápiz 6B. Yo siempre sugiero tener varios de estos lápices porque son los que se suelen acabar más. Lo primero que te sugiero o recomiendo es que marques el límite de las áreas a las cuales vas a aplicar el sombreado. No empieces directamente a sombrear, sino lo primero es generar ese espacio en el cual vas a ubicar tus sombras más intensas. Esto generará un contraste increíble una vez que termines tu dibujo. En este tutorial puedes ir copiando cada uno de los pasos que yo voy haciendo. Pero este concepto de poner contrastes, luces y sombras en tu dibujo lo puedes implementar en tus propias ilustraciones, aunque no sean de Godzilla. El contraste entre la sombra y la luz es algo que enriquece nuestro dibujo y lo hace ver no solo profesional, sino interesante, dinámico, espectacular. Te sugiero que empieces siempre con las sombras más intensas. Que la mayor intensidad vaya, si eres diestro, de izquierda a derecha. Si eres zurdo, empieza desde el lado derecho y sombrea más hacia el izquierdo. Cuando apliques el sombreado a lápiz, no lo hagas en todas las direcciones. Sigue una misma dirección y notarás que hasta la punta de tu lápiz se va a achatar igual. Mantén una orientación en tu sombreado para que el dibujo tenga uniformidad. Y no se vean rayones random, un poco aleatorios, que no nos sirven ni se ven bien en un buen dibujo sombreado. Muy importante, ten cuidado de no manchar mientras estás en el proceso de las sombras más intensas. Porque es cuando el grafito suele soltarse más de lápiz. Por esa razón te repito que me gusta tener varios lápices 6B, porque se agotan demasiado. Observa cómo le pongo sombra a las crestas de Godzilla que están en la espalda. Empiezo muy intenso, pero después ya no intensifico tanto ese sombreado. Lo voy bajando muy ligeramente poco a poco. Esto va a generar distinta profundidad. No todo tiene la misma sombra. A este manejo de lápiz con distintas intensidades se le conoce como matizar. Procura también trabajar los detalles del cuerpo de Godzilla. Por ejemplo, esta parte del pecho o del centro del cuerpo. Yo hago algunas líneas que van a ir de lo intenso a lo suave. Puedes ayudarte también con una hoja en la cual apoyes el dorso de tu mano. Esto servirá bastante para que mantengas tu ilustración limpia. Sigue sombreando cada elemento, dándole cuidado y tiempo a cada detalle. Recuerda sacarle punta a tu lápiz constantemente y mantén limpio tu dibujo. No sé cuántas veces he repetido eso en este tutorial, pero es fundamental. También te sugiero repasar con mayor fuerza los contornos. Los detalles finos del contorno de tu dibujo harán que se destaque aún a pesar de que haya mucho sombreado en las partes internas. Definir tu dibujo le va a dar mayor fuerza. Dale una pasada más a esos detalles internos también. Ten cuidado con aquellos trazos de lápiz que aún sin querer han quedado toscos. Vuelve a pasar por esos sombreados. Dale distintas capas de sombreado a una parte de tu dibujo por encima de otras. De esta forma le darás volumen y profundidad a tu dibujo. No se verá todo parejo, sino que tendrá distintas sombras. Para esto te recomiendo guiarte de la ilustración final. Pero también es válido que le pongas tu propio toque a este tutorial. No te preocupes porque te quede exactamente igual, sino por divertirte, aprender cómo sombrear correctamente y de manera limpia y desarrollar tu creatividad. Quita las últimas manchas con tu goma de migajón. Y esas virutas de la goma, retíralas, no con tu mano, con una brocha o con un bledo para evitar nuevamente ensuciar tu dibujo. Este fue nuestro tutorial de Godzilla, donde practicamos el sombreado. Déjame saber aquí en los comentarios qué nuevo tutorial quieres ver. Y le dedico este dibujo y este tutorial a Fernando. Nuestro amigo Fernando Mendoza Hernández fue quien pidió este tutorial de Godzilla. ¿Qué nuevo video te gustaría ver? Déjamelo saber aquí en los comments. Y si te ha gustado este video y te gustaría saber más de dibujo, te invito a que conozcas mi línea de e-books dibujante de cómics. Están en mi página web www.ibanevski.net Tenemos un número dedicado a cada temática para aprender y perfeccionar tus habilidades de dibujo. Temáticas como dibujo de caras, cuerpos, expresiones, sobreexpresiones, movimiento corporal, hombres, mujeres, vestuarios. Lo veremos en la serie Dibujante de cómics. Visita mi página, mira los distintos números que tengo para ti y si te interesa cualquiera de estos números, escríbeme un correo electrónico y te daré toda la información para que puedas adquirirlo. Cada uno de mis libros o e-books incluye una revisión personal. Diviértete mucho dibujando a Godzilla y ya lo sabes, tu mejor dibujo es el próximo. ¡Gracias!